Tristeza, angustia y desolación son los sentimientos que invaden a los habitantes de los municipios de Madrid y Soacha, en Cundinamarca, donde en las últimas horas se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y autoridades. Jessica Cedeño, ¿qué balance entregaron las autoridades? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta altas horas de la noche se registraron manifestaciones entre ciudadanos de Madrid, Cundinamarca e integrantes del Escuadro Móvil Antidisturbios. Lamentablemente falleció Brian Niño, un joven madrileño de 24 años, quien deja huérfano a un menor de edad. Por su parte, en Soacha, en el municipio, manifestantes intentaron ingresar a la alcaldía municipal para realizar algunos saqueos y también intentaron ingresar a la sede de la Fiscalía General de la Nación. En Madrid, Cundinamarca, la violencia en medio de las protestas volvió todo confusión. En la noche, varias personas denunciaron la muerte de un joven de 24 años. Otro más se encuentra herido. Hoy es un día muy triste para los madrileños por la muerte de Brian Niño, este joven que perdió la vida anoche, por lo cual es solicitado de manera inmediata a los organismos competentes iniciar las investigaciones para esclarecer los hechos. En Soacha se registraron otros actos vandálicos, manifestantes intentaron ingresar a la sede de la Fiscalía General de la Nación y otros buscaron la forma de saquear la alcaldía municipal. Por esas razones, hoy he tomado la decisión de que tendremos toque de queda desde las 4 de la tarde, en la comuna 5, las 6 y las 2. En las demás partes del municipio de Soacha, el toque de queda operará a partir de las 8 de la noche y ley seca generalizada en todo el municipio de Soacha. En horas de la tarde, según las autoridades, están programadas nuevas marchas y protestas en Madrid, donde saldrán a rechazar la muerte de Brian Fernando Niño Araque. Según los madrileños, será una marcha en silencio, acompañada de una velatón.